lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 9 de agosto libro de isaías capítulo 22 profecía sobre el valle de la visión que tienes ahora que con todos los tuyos ha subido sobre los cerrados tú llena de alborotos ciudad turbulenta ciudad alegre tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra todos tus príncipes juntos huyeron del arco fueron atados todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente aunque habían huido lejos por esto dije dejadme lloraré amargamente no os afaréis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo porque días de alboroto de angustia y de confusión de parte del señor jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte y el am tomó al jaba con carros y con jinetes y kir sacó el escudo tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta y desnudó la cubierta de judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque visteis las brechas de la ciudad de david que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo y contasteis las casas de jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo y no tuvisteis respeto al que lo hizo ni mirasteis de lejos al que lo labró por tanto el señor jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y andechas a raparse el cabello y a vestir silicio y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas comiendo carne y bebiendo vino diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos esto fue revelado a mis oídos de parte de jehová de los ejércitos que este pecado no será perdonado hasta que muráis dice el señor jehová de los ejércitos jehová de los ejércitos dice así ve entra este tesorero asemna el mayordomo y dile que tienes tú aquí o a quien tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña he aquí que jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria o vergüenza de la casa de tu señor y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré en aquel día llamaré a mi siervo eliaquín hijo de ilcias y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de jerusalén y a la casa de judá y pondré la llave de la casa de david sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre colgarán de él toda la honra de la casa de su padre los hijos y los nietos todos los vasos menores desde las tazas hasta toda clase de jarros en aquel día dice jehová de los ejércitos el clavo hincado en lugar firme será quitado será quebrado y caerá y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque jehová habló isaías capítulo 23 profecía sobre tiro aullad naves de tarsis porque destruida estilo hasta no quedar casa ni a dónde entrar desde la tierra de kitín les revelado callad moradores de la costa mercaderes de sidón que pasando el mar te abastecían su provisión procedía de las cementeras que crecen con las muchas aguas del nilo de las del río fue también emporio de las naciones avergüenzate sidón porque el mar la fortaleza del mar habló diciendo nunca estuve de parto ni día luz ni cría jóvenes ni levante vírgenes cuando llegue la noticia a gipto tendrán dolor de las nuevas de tiro pasaos a tarsis aullad moradores de la costa no era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad sus pies la llevarán a morar lejos quien decretó esto sobre tiro la que repartía coronas cuyos negociantes eran príncipes cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra pasa cual río de tu tierra o hija de tarsis porque no tendrás ya más poder extendió su mano sobre el mar hizo temblar los reinos jehová mandó respecto a canaán que sus fortalezas sean destruidas y dijo no te alegrarás más o oprimida virgen hija de sidón levántate para pasar aquí tim y aún allí no tendrás reposo mira la tierra de los caldeos este pueblo no existía asiria la fundó para los moradores del desierto levantaron sus fortalezas edificaron sus palacios él la convirtió en ruinas aullada naves de tarsis porque destruida es vuestra fortaleza acontecerán aquel día que tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey después de los 70 años cantará tiro canción como la ramera toma arpa y rodea la ciudad o ramera olvidada haz buena melodía reitera la canción para que seas recordada y acontecerá que al fin de los 70 años visitará jehová a tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra pero sus negocios y ganancias serán consagrados a jehová no se guardarán ni se atesorarán porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de jehová para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente esaías capítulo 24 el juicio de jehová sobre la tierra de aquí que jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores y sucederá así como al pueblo también el sacerdote como al siervo así a su amo como a la criada a su ama como al que compra al que vende como al que presta al que toma prestado como al que da al ogro así al que lo recibe la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sempiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres se perdió el vino enfermó la vida y mieron todos los que eran alegres de corazón cesó el regocijo de los panderos se acabó el estruendo de los que se alegran cesó la alegría del arpa no beberán vino con cantar la sidra le será amarga a los que la bebieran quebrantada está la ciudad por la vanidad toda casa se ha cerrado para que no entre nadie hay clamores por falta de vino en las calles todo gozo se oscureció se desterró la alegría de la tierra la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta porque así será en medio de la tierra en medio de los pueblos como olivo sacudido como rebusco después de la vendimia estos alzarán su voz cantarán gozos por la grandeza de jehová desde el mar darán voces glorificado por esto a jehová en los valles en las orillas del mar se ha nombrado jehová dios de israel de lo postrero de la tierra oímos cánticos gloria al justo y yo dije mi desdicha mi desdicha hay de mí prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales terror foso y red sobre ti o morador de la tierra y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliere del medio del foso será preso en la red porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera será la tierra conmovida temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará acontecerá en aquel día que jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando jehová de los ejércitos reina en el monte de sion y en jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso